Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy chicos estamos en Minecraft y vamos a hacer un vídeo de si vemos un color el vídeo termina En el caso de hoy vamos a hacer el vídeo de si vemos el color pa 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 amarillo El vídeo termina, así que crear un mundo nuevo y mientras carga como siempre chicos dejad un me gusta, un comentario y suscribiros al canal si aún lo habéis hecho Para seguir creciendo en esta grandísima familia, vemos que está generando el mundo chicos, como digo el color amarillo, la arena es amarillo, nooo en serio tío